Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y ya vuelvo a estar aquí de nuevo con todos vosotros con un vídeo que a más de uno le va a encantar ya que me lo vais pidiendo constantemente vía mensajes privados o incluso por las redes sociales y es que hoy les voy a presentar un launcher y dos aplicaciones más con las cuales vamos a conseguir dar un aspecto totalmente diferente a nuestro móvil un aspecto que en cuanto a pantalla de bloqueo va a ser la pantalla de bloqueo propia de iOS 10 del sistema operativo de Apple para su iPhone, iPad, etc. y en cuanto a launcher vamos a utilizar un launcher que está a medio camino, es un híbrido entre Xiaomi, los launchers de por ejemplo terminales como Huawei o incluso de iOS la verdad es que es un launcher que os voy a presentar muy minimalista y que funciona cantidad de bien en cualquier Android ya que ocupa muy pocos recursos que son muy interesantes y por último pues también vamos a instalar el control center de iOS que ya os he explicado hace unos días como hacerlo con una aplicación muy chula pues bueno la combinación de todo esto va a dar un aspecto totalmente diferente a nuestro Android simulando a la percepción el sistema operativo iOS así que sin más dilación si quieres convertir tu Android en todo un iPhone 7 por ejemplo simulando todo control center, pantalla de bloqueo e incluso interfaz de usuario no te debes perder este vídeo pues bien como os he dicho en la entradilla del vídeo hoy nos vamos a encargar de darle otro aspecto a nuestro terminal Android un aspecto muy parecido a iOS 10 de Apple bien lo primero que vamos a necesitar son unas cuantas aplicaciones la primera de ellas es Nike Launcher un launcher muy liviano que es un híbrido entre iOS, el launcher de Huawei por ejemplo y Xiaomi que la verdad es un launcher muy liviano y que está muy conseguido y que me está gustando bastante necesitaremos este launcher necesitaremos una aplicación que ya conocemos que os presenté hace bien poquito Quick Control Panel aquí la tenemos necesitaremos también vamos a bajar un poquito lo que teme for iOS X iOS 10 un tema para una pantalla de bloqueo muy similar a la de iOS 10 ya que vamos a darle la apariencia vamos a intentar darle la apariencia de iOS y por último nos vamos a ir a instalar también una aplicación para el bloqueo de nuestro terminal a ver si la encuentro que la tengo que tener por aquí que es esta de aquí bloqueo de pantalla Ido vale simplemente instalamos estas APKs en la descripción del vídeo o clicando aquí en la i de más información en la tarjetita de YouTube vais a encontrar enlace directo al post escrito AndroidSign donde encontráis todos los APK disponibles o sea todos los enlaces al Play Store de Google vale bueno simplemente una vez tengamos hecho esto voy a ir a habilitar el launcher ya que lo tengo deshabilitado para no quitar misterio y bueno me voy a ir a mis ajustes voy a ir a mirar mis ajustes y en funciones aquí aplicaciones predeterminadas parte de inicio y voy a poner Z Night vale aquí estamos le doy al Home y ya tenemos Z Night habilitado que como veis es un launcher muy guapo un launcher que no tiene cajón de aplicaciones el cajón de aplicaciones no viene en forma de icono aquí por si para la gente que lo eche en falta y yo lo he metido por aquí en una carpeta a ver si me acuerdo donde está ahora mismo en esta no veis que las carpetas son muy guapas yo la he metido aquí me parece que en sistema puede ser no social, archivos, medium, without, otros aquí no lo he metido aquí pues tampoco a ver si encuentro aquí lo tengo en Games aquí tengo el cajón de aplicaciones que si queréis disfrutar de un cajón de aplicaciones le quitamos la gracia pero bueno como veis aquí tenemos igual para disfrutar de cajón de aplicaciones bien la interfaz de usuario es esta misma como veis tenemos un wiche de reloj muy guapo un fondo muy guapo y unos iconos coloreados que la verdad dan un aspecto distinto a nuestro Android si nos vamos a las carpetas podemos ver como las carpetas son súper guapas las transiciones y el modo de vista de las carpetas en la cual se nos queda en una rejilla de 3x3 y paginada ¿vale? podemos poner tantas aplicaciones como queramos por carpetas cuando instalamos el launcher ya se nos van a organizar por categoría en las carpetas pero si no estáis de acuerdo con esas carpetas ¿vale? podéis organizarlas de una manera muy sencilla no tenéis que estar icono por icono moviéndolos sino que simplemente seleccionamos por ejemplo los iconos que queramos ¿vale? aquí voy a seleccionar este veis que se me pasa aquí abajo este este voy a salir para atrás por ejemplo puedo seleccionar de aquí ¿vale? y ahora simplemente vamos a ir dejando los iconos en donde nos dé la gana por ejemplo en esta carpeta voy a dejar este icono simplemente clico clico y clico salgo para atrás y en esta carpeta voy a dejar este icono y así con todos los iconos y titulando las carpetas ¿vale? ¿qué más tenemos con este launcher? bueno con este launcher tenemos haciendo doble clic tenemos habilitado un teclado T9 que es como los antiguos teclados que teníamos en nuestro Nokia con el cual vamos a buscar aplicaciones de una manera muy fácil simplemente por las iniciales por ejemplo si quiero buscar fotos de Google simplemente tengo que darle aquí al 3 después tendría que darle al 6 y después tendría que darle al 8 y ya se me quedaría aquí fotos y aparte de contar con la opción aquí tenemos esta opción que veis que se pone en Power o se pone en una mirilla simplemente si lo dejamos así en modo mirilla al clicar en fotos nos va a mostrar en donde tenemos la aplicación alojada en qué carpeta de nuestro dispositivo de este launcher ¿vale? si volvemos a ir para atrás y nos vamos de nuevo al buscador vamos a clicar dos veces como veis se queda con el historial ¿vale? y si cambio en vez de mirilla a este símbolo del Power de botón de encendido cuando le demos aquí a fotos pues lógicamente se me va a abrir mi aplicación fotos así que esto es muy pero que muy interesante ¿vale? como veis también he instalado Control Center Quick Panel S que os he dicho antes y simplemente lo tengo habilitado para que desde esta esquina inferior derecha se abra ¿vale? en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace directo también para que veáis el vídeo donde os expliqué todo acerca de este Quick Control Panel ¿vale? y cómo configurarlo tengo un vídeo completo hecho para esta aplicación así que no voy a ahondar más en ella y bueno por último vamos a habilitar el fondo de pantalla ¿vale? a ver si la encuentro por aquí que supongo la tendré en Hotels la aplicación que he instalado para simular este fondo de pantalla voy a buscarla y aquí lo tengo Idle Lock Screen abrimos Idle Lock Screen estos son sus ajustes y desde aquí lo vamos a bloquear ¿vale? y ahora simplemente para que sea efectivo este bloqueo tendríamos que irnos aquí a los ajustes y donde está el bloqueo donde está el bloqueo de pantalla vamos a poner el pin ahí espera vamos a poner el pin en algún momento bueno ya tengo el pin aquí tendríamos que seleccionar sin bloqueo o sea poner aquí ninguno ¿vale? le damos aquí ninguno y simplemente si tenemos huellas digitales la putada es que esto no va a valer para las huellas pero bueno yo lo voy a dejar así porque no quiero volver a grabar las huellas y bueno simplemente si acedo aquí al bloqueo del terminal cuando lo habilite veis me sale primero la pantalla porque esto es lo que tenemos que desbloquear y ahora simplemente deslizamos ponemos el código de seguridad que hemos ajustado si queremos código y ya lo tenemos habilitado vamos a irnos de nuevo aquí al bloqueo para que veáis lo fácil voy a ajustarlo bien me da lo mismo si tengo que grabar las huellas pero es para que lo veáis vamos a darle aquí a ninguno borro las huellas digitales eliminar y bueno ahora ya lo tenemos habilitado como fondo o sea bloqueo de pantalla por defecto y aquí tenemos opciones para las notificaciones por ejemplo desde aquí vamos a seleccionar las aplicaciones que sí que queremos recibir notificaciones y desde aquí las que queremos servicio push ¿vale? por ejemplo esta de temas y de fondos de pantalla la voy a cerrar ya que son aplicaciones es publicidad digamos ¿vale? vamos hacia atrás tenemos la opción de contraseña donde podemos poner contraseña patrón o sin contraseña ¿vale? voy a poner mi contraseña de nuevo para quitar la contraseña y ahora bueno simplemente la pantalla de bloqueo cuando yo bloqueo mi terminal se me va a abrir directamente y como veis no vamos a tener ninguna seguridad habilitada ¿vale? después tenemos aquí ajustes para búsqueda de 9 y bueno y poca cosa más aquí ajustes de la propia aplicación donde tenemos activar bloqueo sonido mostrar deslizar para desbloquear y un quick start setting que es donde vamos a seleccionar las aplicaciones que se nos muestran en la pantalla de bloqueo bueno clicamos ¿vale? veis aquí tenemos una búsqueda directa haciendo el deslizamiento hacia abajo una búsqueda directa del terminal y si deslizamos hacia arriba tenemos un control directo un control de acceso rápido pero para la pantalla de bloqueo por ese motivo el control el panel de control de acceso rápido que hemos instalado el funcional lo tengo aquí ¿vale? en este lado de acá lo he puesto para llamarlo desde aquí y le he dicho que no se me habilite la pantalla de bloqueo para que no se me perjudique con este ¿vale? vamos a desbloquear vamos a irnos aquí y por ejemplo desde aquí llamo al control panel a la aplicación que hemos instalado antes y bueno desde aquí este launcher no cuenta con panel y control así que por eso he instalado este de aquí ¿vale? este launcher es muy divertido es muy espectacular ya os digo que tenemos opciones por ejemplo al bajar hacia abajo lo he puesto para habilitar las aplicaciones recientes de una manera muy sencilla si hago el sweep hacia arriba tenemos opciones para entrar en la configuración del launcher por ejemplo los sistemas de los ajustes de sistema para cambiar el wallpaper para añadir para el previebre de las pantallas o las preferencias del launcher tanto en Night Launcher preferencias lo tenemos para seleccionar por defecto wallpaper blue wallpaper scrolling seleccionar los efectos de transiciones que veis cuenta con mucho vamos a poner por ejemplo este de chariot vamos a salirnos atrás y ahora como veis el efecto de transición es muy guapo ¿vale? como veis es muy chulo y bueno esto ya dependiendo de cada uno dejarlo como quiera vamos a darle de nuevo a Night Preferences vamos a probar otro efecto ¿vale? cilindro simplemente lo vamos a hacer atrás veis que se aplica de seguida y ahora se convierte en un cilindro la verdad que en cuanto a efectos está perfectamente servido yo lo voy a dejar sin ninguno ya que me gusta que sea muy liviano ¿vale? le vamos aquí arriba le pongo default y se queda por el... bueno tenemos una opción también para hacer un backup y recovery de la aplicación ¿vale? simplemente cuando tengamos todo configurado a nuestro gusto lo más lógico es hacer un backup o si acaso tenemos que borrar datos de la aplicación o lo que sea volver a poder recuperarlo esto para que el... el escritor no sea circular o sea que no tenga fin cuando lleguemos a la última pantalla siga vuelva a la primera y tenemos el modo gesture desde donde podemos hacer el scroll up scroll down y el doble clic para seleccionar lo que sucede por ejemplo el... sweep hacia abajo yo le he puesto que me abra o sea el sweep hacia arriba yo le he puesto que me abra el show launcher el menú del launcher el scroll hacia abajo yo le he puesto que me abra aplicaciones recientes pero podemos poner nada launcher menú la barra de notificaciones o posicionar aplicaciones y el doble clic como le he puesto posicionen aplicaciones bien la conjunción de todo esto es muy buena por último nos queda aquí autoarrange icons que si le damos aquí los iconos se van a organizar de manera automática ¿qué quiere decir con esto? que si lo ponemos de esa manera no vamos a poder por ejemplo coger este icono de aquí y decir este lo quiero dejar aquí arriba ¿vale? no me lo va a permitir si yo me voy a esa opción ¿vale? y le doy autoarrange icons se me van a configurar solos y encima empezando desde arriba a abajo ahora yo si quiero mover un icono y dejarlo por ejemplo aislado dejarlo puesto aquí solo por ejemplo no me deja porque está esa opción habilitada ¿vale? vamos a darle de nuevo para atrás vamos a poner eso de nuevo ya que no me acaba de gustar esto de autoarrange y bueno y aquí tenemos todo con lo que cuenta este launcher que queremos habilitar widgets simplemente le damos a la pantalla y tenemos aquí para crear o sea poner nuestros widgets tenemos este que es propio del launcher que es el reloj es el reloj este del principio ¿vale? y bueno vamos a entrar vamos a darle de nuevo y tenemos otros widgets donde tenemos todos nuestros widgets del sistema para poder utilizarlos a nuestra conveniencia os voy a repetir que es una opción muy chula este launcher en conjunción con la pantalla de bloqueo que podéis ver aquí pantalla de bloqueo que tenemos acceso a notificaciones haciendo así como veis ahí la vamos a eliminar y haciendo así vamos a entrar a ver la aplicación el reloj todo el aspecto de iOS y bueno aquí el rollo para desbloquear que podemos añadirle patrón o pin y bueno como veis es muy funcional las carpetas son muy guapas la manera de organizar las carpetas también son muy chulas y bueno es una experiencia diferente por último decirles que aquí en la parte de otros tengo guardada a ver si tengo aquí tengo guardada el tema aquí iOS X Dol Tema ¿vale? este de aquí es la otra aplicación que hemos bajado que una vez instalada la pantalla de bloqueo le vamos a dar aquí a aplicar es descargar y aplicar y simplemente se va a aplicar para darle este tono azulado esto si queréis esta aplicación es opcional ya que con el tema que viene propio también queda muy pero que muy guapo